¿Qué nos puedes decir de la sequía que se está viviendo en España y precisamente de eso que has comentado? Que no se está hablando para nada de que el 80% del agua se destina a producción agrícola y que el 70% de la producción agrícola se destina a ganadería. Que están todos los días con esto en las noticias, ya casi todos los días diciendo, uy, qué mal, uy, qué mal, y qué mal, ¿y por qué? Y no hablan de la ganadería, ni siquiera en medios así más críticos que he visto que os han entrevistado, muchos de ellos pasan de puntillas sobre el tema de la ganadería. Sí, no se centra mucho, bueno, porque es la socialización que tenemos aquí en España, que comemos carne y es como casi quién somos, ¿no? Pero ese quién somos ahora mismo nos está destrozando, pues, nuestro ecosistema. En verdad lo que has dicho del agua es totalmente cierto, aparte de la contaminación, es decir, en Cataluña, por ejemplo, que hay más cerdos que personas, los acuíferos están hechos una mierda. Y es que hay sequía, no tenemos agua, la que hay está contaminada y no la podemos beber. O sea, es que cada vez va a ser peor, ¿no? Y la gestionamos súper mal. Ahora la Generalitat, por ejemplo, diferentes gobiernos nos están diciendo, vale, pues vamos a desanilizar más, vamos a... No se trata de producir más agua, se trata de gestionarla bien con la que tenemos, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que nos están poniendo en las noticias y en la tele así, pues, cosas como, usa menos el grifo, dúchate menos... Yo he visto incluso que un ejemplo para ahorrar agua era tener plantas de plástico en casa para no tener que regarlas en el telediario, lo he visto el otro día. O sea, que... Y luego, vosotras, cuando hacéis acciones contra empresas que son las que generan realmente el problema, os van a la piel de una manera tremenda. Y nos hacen responsables a los ciudadanos de estas pequeñas cosas que realmente son casi insignificantes, ¿no? Y luego, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.